Hola, mi nombre es Lissé Mendoza Córdoba, del tercer ciclo de enfermería técnica del Instituto América. Nos vengo a enseñar a cómo realizar una medalla de reciclaje, la cual utilizamos un plato descartable, apu dorado, escarche de dorado y cualquier color de listón. Empezamos a pintar con el apu dorado el plato descartable, para ambos lados y luego echamos el escarche y luego pegamos el listón para la decoración en las alas. Gracias.